y bueno miren hoy nos encontramos en la playa los cobanos son sonate de parte por dios y la verdad pero si está yendo aquí está yendo miren aquí hay de todo aquí hay rancho privado by minuta ropa churro bikini por eso esto es un rancho privado y ahí está un delfín ve ahí en esa bola no me hacía mira mira yo cómo voy y para la salida me no critique que yo se me sale decir así a veces no es que cuando no en vez de que lengua se me tragan traje miren las palmeritas aquí vaya hasta pulpos hay aquí ve hay que inventar de papita minuquilla bueno ya estamos en la propia playa miren qué lindo está todo esto aquí y aquí hay turismo aquí hay turismo mil hoy sí que rico mira qué lindo ve sí está lindo y dime las piedras si allí metámonos aquí ve allí metámonos ve aquí ve ahí pocitas como piscina para bañarlos ya viste si está lindo aquí chulo sí porque me dijo que me revuelcan las olas es cosa que me encanta y metan de caipo yo también sí y por tipo no hasta nervios medio ya bueno aquí vamos a dejar las cosas le vamos a meter allí están viendo si mejor aquí metan voy a evitar vamos a meter aquí vamos a la llena amane dios mío bendito que es chulo es que me tenga con cuidado mire como pasan grietas santo dios está lindo va no sé está lindo caro para dónde van allá me pueden bañar aquí para después no está listo no puede no por dios claro mira si no está hondo no está listo trate mitch y claro no ni dios que harán mirad me han dado el mi punto débil vaya cuesta se puede se puede no se puede si vaya pero ella estaba diciendo que estaban allá diciendo que no le que quería que la revolcara y hagan de huevo y la mirada be dios no No chupa el agua Vaya métanse Pura arenita, ya aquí va Ahí van, ahí van Ali, caro, no te vayas muy allá Jesús de Veracruz, michi Vean cómo lleva el agua hasta allá Pero con el ojo bien feliz Y menos mal que ya estaban diciendo que es lo que les Me he golpeado las nalgas Mira cómo lleva el poco de agua Yo a la coja no le quiero echar el ojo, la verdad Mira la cara Qué odio más grande Creo que bola nadie Mira, qué odio más grande Mira la cara Hoy se la sacó Jajaja 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 que te pasa aquí se ve de todo miren esto es los cobanos ahí anda mi mami mira como jala para adentro y de ahí trae todo de un solo de vuelta masajea o golpea un golo pijadex mira 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 esto quita estos a perros señores mira y no está ni tan hondo y ahí no molesta nada ni jala para adentro que yo me da miedo que me chupa el mar para adentro miren la inmensidad del mar a la michele pego unos revolcones no creas que pero está bonito también aquí que no venga porque me van a ir que es la cara es la mera carácter la le pegó mira la michi mira la michi es que hasta allá mira allá se ve como que fuera piscina de olas ve mira se la subió mire yo me di aquí cuando yo ando golpeada de todo mire la mire mira la michi es que no está revolución pero a ella le gustó que la revolución Mira ¡No! ¡No! ¡Upo los angleros! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Yo me voy parado! ¡Ay! Bueno, nosotros vamos a seguir aquí disfrutando bañando porque esto aquí está bueno mira del atrado esto está bravo bueno puede acompañar la yo a la pista también va a bañar un ratito allá con ellas esto está pero demasiado lindo demasiado hermoso ya también aquí voy herida de javier de repente 101 cuando ya anda trojada y le empiezan a arder la verdad qué revolcada es que como es delgadita la arrastra fácil el agua y aquí está como que fueran piscinitas ve hasta aquí en al agua y se regresa de vuelta bueno hasta la continuación vamos a seguir bañando amigos porque cada vez hemos venido salud